Gracias César, 12.50, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas reveló en su más reciente informe que Colombia lidera las estadísticas de producción de cocaína en el mundo. Expertos señalan que la permisividad venezolana ha disparado el tráfico hacia Estados Unidos y hacia Europa. En uno de sus apartes, el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas es claro. En América del Sur, la fabricación ilícita de cocaína aumentó y ello repercutió en el mercado europeo, donde los indicios de una disponibilidad y un consumo mayores son motivo de preocupación. Agrega el informe que la gran mayoría de cocaína que se consume en Europa y los Estados Unidos es producida en Colombia, donde los cultivos crecieron 17% y la producción 31%. También se pasó de procesar 1.053 toneladas en 2016 a 1.379 toneladas en 2017. Carlos Chacón, experto en seguridad nacional, asegura que adicionalmente la permisividad y complicidad de las autoridades en Venezuela ha disparado el tráfico de droga en el que están asociados no solo el ELN, las BACRIM y los reductos de las FARC, sino también los carteles mexicanos y brasileros y organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas. El gran problema en este momento es que Colombia tiene de vecino un centro de poder criminal como es Venezuela, donde muchas de estas organizaciones y estructuras dedicadas al narcotráfico utilizan ese país, no solamente para el tránsito y la comercialización de los narcóticos, sino además también para el lavado de activos y todo tipo de actividades criminales asociadas al negocio del narcotráfico. Datos del Ministerio de Defensa indican que Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Guaviare son las zonas con mayor número de hectáreas sembradas de coca en el país, donde se han erradicado de manera forzada cerca de 70.000 hectáreas y otras 27.000 de manera voluntaria. De las 170.000 que dice Naciones Unidas están sembradas en Colombia. En la Corte Constitucional se realizará este jueves la Audiencia de Control sobre las Condiciones de Aspersión de Cultivos con Glifosato. A la audiencia asistirán el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos. Gracias.